...de pacientes del IPS denuncian que un medicamento suministrado por la previsional podría tener efectos dañinos en la salud. Autoridades de lentes, sin embargo, sostienen que las drogas fueron autorizadas por el Ministerio de Salud. Padres de pacientes que reciben la droga somatotropina, una hormona de crecimiento, sostienen que el Instituto de Previsión Social adquirió lotes de un medicamento fabricado por un laboratorio chino. El producto se llama Gintropin y supuestamente fue prohibido en Estados Unidos y otros países por tener efectos dañinos en la salud. Los denunciantes exigen que se siga utilizando el producto que anteriormente les era proveído. En realidad genera graves desequilibrios en el organismo, ¿verdad? Porque las drogas estas de Gintropin adulteradas venían con menos dosaje, ¿verdad? Que generaban desequilibrios metabólicos. Autoridades de la previsional explicaron que durante la última licitación, dos empresas ofertaron el mismo precio por el producto y licitaciones públicas obligó a la contratación de ambos laboratorios para la provisión del medicamento. Sostienen que la Dirección de Vigilancia Sanitaria aprobó el ingreso y la distribución de la droga en nuestro país. El producto cumple con las condiciones con las cuales el Ministerio otorgó el registro sanitario. Entonces al IPS no le queda más opción que ingresar este producto al inventario que posee para su posterior distribución en la red hospitalaria. Autoridades del IPS sostienen que ellos también realizaron pruebas a estas medicinas y solicitan a los denunciantes que acerquen los documentos sobre la supuesta gravedad de sus efectos. Autoridades del IPS